y salimos en las noticias, pero ni siquiera nos mencionaron nada ya gente entonces cuando quieren cuando quieren armar su blog en la vía público solamente necesitas una bufonda ya mira pones tu oro por adelante y aquí mismo yo puedo estar armando lo que quiero y miren ahí me puede ver ahorita puedo estar haciendo muchas cosas malas me entiendes en la calle nadie me vea nadie sabe que estoy haciendo y todo normal gente ya saben aprenden gente aprenden se paran en la esquina nomás hasta con tu chelita ya sabes puedes tener tu chelita te pones así que puedo estar tomando mi chela y nadie sabe ni chucha así es gente ya sabes esto tiene más protección que una mascarilla ya puede ver me dejaron entrar con esto yo pongo encima de mi mascarilla yo lo he tenido se me ha caído así así no puedo entrar eso mejor porque ni me ven la cara y acá me la flota es que la gana es flaquita hombre yo give me your phone give me your phone ah give me your phone que oye dame tu teléfono concha de tu madre ah podría hablar de este gringo que te traigan un globo y lo metes cigarro cigarro tranquilo cigarro te puede tranquilizar ooooh 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 soy bebedor profesional gente entonces esto de intervenciones no va a entender por qué me dedico a esto en mi profesión paga topo chico a ver tu factura de pago gracias gracias a ti por vivir estamos viendo cómo vamos a apelar lo de la fiesta kobe supuestamente que no era fiesta para nada estamos haciendo unos sketches vecino que nos odia llamó la policía de frente y nos acabó pues estamos siendo la comisaría a ver la verdad no sé si vamos a lograrlo entonces fácil vamos a tener que comer el pago pero normal gente vamos a seguir así no pasa nada y salimos en la noticia pero ni siquiera ni nos mencionaron y siquiera dijo un departamento dice la calle 7 de colón siquiera tenían la información correcta y siquiera los videos de municipalidad había una cerveza abajo y un botella de vino que está ya recién abierto arriba nueve personas una cerveza una botella dijeron para arreglar algo ahí pero porque está la fiscalidad dijo no nosotros no salimos hasta que les voltean si no no estoy haciendo mi trabajo la municipalidad de miraflores y la policía nacional intervinieron una fiesta kobe en la cuadra 7 de la calle colón fueron los agentes de fiscalización quienes constataron que ocho personas se encontraban bebiendo licor la autoridad sancionó a los infractores de las medidas de bioseguridad mientras que la subgerencia de fiscalización sancionó al propietario del inmueble con una multa de 880 soles increíble cada día vamos informando sobre lo que viene ocurriendo con las fiestas y reuniones no hay conciencia hasta el momento una intervención nada más